¿Qué piensas hacer ahora que vienes a jugar a la capital? Bueno, ayudar al equipo, meter muchos goles. Ah, y por supuesto, darle al IFE mi nueva dirección. Ahora puedes actualizar la dirección de tu credencial para votar en cualquier módulo de tu estado y después recogerla ahí mismo. Estamos más cerca de ti. Tu credencial para votar es la llave de la democracia. IFE. 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 IFE.